Había un letrero gigante que decía, vosotros que entráis aquí, abandonad toda esperanza. Yo tenía la firme idea que iba a terminar muerta ahí. Mi hija tenía 20 años cuando se la llevaron. La ausencia de un hijo llega a enloquecerte tanto. Ya sabía lo peor que me podía pasar. Era la primera vez que me veía al espejo en muchísimo tiempo y no me reconocía. Tempestad, domingo, 20, 30 horas.